25 centímetros Aplico las cargas, le pongo como un resultado nada más Y eso me va a flexionar Me va a flexionar Y si me va a flexionar Yo entiendo que existen dos zonas Una zona que es de tracción y otra zona que es de compresión Acá está la zona de compresión Y acá está la zona de tracción Como sé que el concreto trabaja mal en tracción Entonces ahí es donde voy a reforzar Con el acero de diseño Y en el otro lado sería el acero mínimo Voy a colocar Tracción Compresión Entonces yo me voy Y digo En esta viga Existe un denominado eje neutro O eje donde el esfuerzo es Cero Que me va a dividir la zona de compresión En este caso De la zona de tracción Yo tengo mis esfuerzos Yo tengo mis esfuerzos Que va a ser así Esfuerzo máximo En compresión Lo voy a tener Y para el caso del acero Este es mi eje neutro Su trabajo equivalente Lo hago así Y acá viene esta La resultante La resultante Determino Determino mi cuantía de acero Y todo lo demás Pero que es lo que voy a obtener Con estos Esfuerzos Si me sale un agritamiento Un agritamiento Por decirle En la parte superior Y en forma longitudinal Desde el lado izquierdo Hacia el lado derecho ¿Qué podría decir yo ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué sucede ese agritamiento? Por esfuerzo Ese esfuerzo localizado Que se tiene Para eso compruebo De que el esfuerzo máximo Tiene que ser menor al Esfuerzo admisible De compresión Del concreto Esto tendrá que ser Menor o igual Al esfuerzo admisible Del concreto ¿No? Y el esfuerzo máximo En tracción Menora el esfuerzo admisible Del concreto ¿No? Porque me puede salir Agritamiento En la parte superior Como agritamiento En la parte inferior En toda la línea longitudinal ¿No? Ese agritamiento No es más que por Esfuerzo O por esfuerzo Entonces ya tengo En vigas Condición de resistencia ¿Cuál viene a ser? El esfuerzo Normal Que voy a tener Pero en viga adicional Al esfuerzo normal También se producen Los esfuerzos de Corte Los esfuerzos de corte Yo sé de que estos Esfuerzos normales Vienen a ser ¿No? En general El momento Sobre la inercia Distancia del eje Dentro Menor a ese Esfuerzo admisible ¿No? O más general Pero también Hay corte También tengo Que verificar El corte El tau Es importante Por el momento Estático Respecto al eje Dentro Momento de inercia El ancho Menor o igual Al corte admisible Al corte admisible Verifico Que se tenga Que cumplir Verifico Que se tenga Que cumplir Ya tengo Mis esfuerzos Como control De resistencia Y en la rigidez ¿Qué es lo que voy a tener? De que esto Puede tener Alegamientos Debido a Otro concepto Que viene a ser La Deflexión La deflexión ¿No? Entonces tendría También que verificar La otra condición Que viene a ser La de Rigidez ¿No? La de la rigidez ¿Cómo la verifico La de la rigidez? Condición de rigidez Yo sé que en el caso De vigas Debo de controlar Si es de Concreto armado Dependerá de las Condiciones de Apoyos Una viga Simplemente Apoyada De acuerdo a la CI L sobre 360 ¿Cómo obtengo Esa Deformación Máxima? La deformación Máxima La voy a obtener Por los métodos Tradicionales Que conozco Y es igual A 1 Sobre E Y Y toda Una fórmula Matemática ¿No? Entonces ¿Qué puedo decir? Si E Se incrementa Y se reduce Si la Inercia Se incrementa La deformación O deflexión Se reduce ¿No? Se va a reducir Lo mismo Va a ser Para el atentiente 1 Sobre E Y Y Toda Una Relación Matemática Entonces Siempre El peralte Como la Inercia Es BH Cubo Sobre 12 Y ese Peralte Es el que Me va a dar La opción De Incrementar La inercia Reducirla Deformación ¿No? Reducir la deformación Y evitar Esos agritamientos Controlarlo Con Los aspectos Normativos ¿No? Entonces Voy a tener I Y voy a tener Theta ¿Theta para cuál? ¿Qué caso? Para el acero Para el acero Theta máximo Menor a un grado Ahí está Dentro de los elementos Horizontales También tenemos Las losas Las losas En Las 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 luchas Ch Definitely En Liar ¿Theta Menge Las dosas como conocemos pueden ser aligeradas, macizas, nervadas y ahora para centros comerciales se utiliza la losa colaborante, la losa aligerada como sabemos viene a ser ladrillo de techo o bloque de tecnopor más viguetas. La maciza viene a ser acero más concreto. La nervada, acero más concreto más los nervios. Y la losa colaborante que viene a ser una plancha de acero más concreto vaciado en la plancha. Sus comportamientos son distintos. Iniciamos con la aligerada. La aligerada se utiliza una vigueta de 10 centímetros en obra. Hay viguetas industrializadas de 13 centímetros, 12 en 13. La dirección de la vigueta debe ser en el sentido más corto. Si estamos trabajando por carga vertical. Si estamos trabajando por carga sísmica, carga lateral. Como diafragma rígido. Su espesor depende de la luz. Pero un aproximado. El espesor es la longitud nominal o la longitud de la luz sobre 25. Un aproximado que tenemos si la luz es de 4 metros, 17, 5 metros de 20, 6 metros de 25, 7 metros de 30. El ladrillo o el bloque, este es el espesor de la losa. Se considera 5 centímetros menos. Es decir, de 12, 15, 20 y 25. Para la rosa maciza. No. 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 y la losa nervada para carga vertical se comporta como rígido no diafragma sino comportamiento rígido para el sismo como diafragma rígido el espesor de la maciza es la aligerada menos 5 centímetros menos 5 centímetros la nervada lo mismo que la maciza el espesor también los nervios para ellos se utilizan moldes recuperables para los nervios se utilizan moldes recuperables la colaborante esta ya no se comporta como un diafragma rígido es un sistema utilizado en edificaciones industriales centro comerciales centro comerciales las vibraciones son sentidas tiene como gran ventaja que cubre una gran luz como la maciza comparado con la aligerada su comportamiento es flexible su comportamiento es flexible por sismo también es flexible por sismo también es flexible muy bien se les ha hecho un paseo hasta ahorita hemos terminado con los elementos horizontales mañana terminaremos con los verticales y luego haremos con lo que es los sistemas estructurales también para entrar directamente a la carga lateral por sismo y empezar con la parte estática y luego continuar con la parte dinámica ya muy bien ahí nos quedamos pues muy buenas noches a todos estudiar lo que ya estamos haciendo la evaluación debe de ser pasado mañana la evaluación, la primera evaluación es el día domingo entonces este y la otra debe ser el día martes por lo tanto estudiar por favor ya que no vaya a pasar como en Potosí que hubieron 5 personas que se quedaron no cumplieron con las cosas y solo uno presentó después en la evaluación sustitutoria y se quedaron 4 es triste que se quede pues este esperar una nueva versión las cosas no están difíciles si están accesibles si es familiar lógicamente que no es exactamente lo mismo mañana le voy a pedir a Paola que saquen las copias para hacer algunos ejemplos y el día domingo con tranquilidad creo que en la tarde puede ser el día domingo para que puedan ser igualados muy buenas noches nos vemos el día de mañana gracias 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 gracias